Bueno, primero es hacer foco en la competitividad. Todos los factores que hacen que la exportación argentina y la Argentina en general no sea competitiva en el mundo. En el mundo cualquier indicador, ya sea del UEF, el índice de innovación, cualquier indicador hoy da mal para la Argentina. Esto es una combinación de factores de infraestructura, logísticos, o sea, la cuestión del transporte terrestre, los puertos, la hidrovía, la falta de calado, cómo avanzar en facilitación de comercio, que es la medida que tiene menor costo y mayor impacto inmediato, y la estructura impositiva. O sea, el tema arancelario, los derechos de exportación, el recupero de IVA eficiente y que tenga una actualización, la eliminación de impuestos indirectos, en fin, todos estos factores contribuyen fuertemente a una mejora de competitividad. Y en el total de las exportaciones argentinas al día de hoy, ¿cuánto podría proyectarse si al menos algunos de estos factores o impedimentos se modificaran? ¿Existe ese dato? Sí, nosotros en realidad hicimos una proyección basada simplemente en recuperar la trayectoria que teníamos antes de que se volvieran instalar una cantidad de factores nocivos a la exportación, es decir, claramente Consejo Amplio de Exportador. Tomamos la trayectoria que veníamos teniendo hasta el año 2010. Si nosotros proyectáramos eso, en el año 22 hubiéramos tenido 30.000 millones de dólares, 31.000 millones de dólares más de exportación. Este año, si consideramos el factor sequía y la proyección de exportaciones que hoy tenemos, que estará alrededor de 65.000 millones de dólares, podríamos asignar entre 12.000 y 14.000 millones de dólares a toda esta falta de competitividad que le hemos introducido al sistema. ¿Cómo deberíamos actuar en función del documento rubricado con relación al MERCOSUR, con relación a los acuerdos entre bloques, a los acuerdos individuales? Bueno, en términos de MERCOSUR, la situación es bastante compleja porque hemos generado nosotros mismos una cantidad de asimetrías. Entonces, primero tenemos que eliminar las asimetrías que son claras entre los distintos países. Hay una agenda potente de trabajo. Segundo, hay una frase que quiero traer de nuestros colegas de exportadores brasileños. Ellos dicen, el MERCOSUR, los acuerdos que tiene el MERCOSUR tienen una cuestión en común, su irrelevancia. Nosotros tenemos que ir a acuerdos potentes, donde de acuerdo con el trabajo, con el sector privado, evaluemos que realmente tenemos que avanzar. Y ahí tenemos una agenda propuesta. O sea, nosotros proponemos primero tomar la agenda actual, que incluye países como el Líbano, que seguramente no estamos midiendo con un impacto importante, o Singapur, y renovarla con pensar qué tenemos que hacer con África, donde hay un crecimiento demográfico fundamental, qué hacemos con los ASEAN, qué hacemos concretamente con Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en lo bilateral, nosotros podemos avanzar en acuerdos de armonización normativa, podemos avanzar en el litio en que esté introducido en el Inflation Redaction Act, que sea un incentivo para la compra, y mejoremos un poco el perjuicio que tenemos con respecto a Chile, que tiene una ventaja arancelaria. Tenemos que trabajar con Chile, también en armonización normativa, tenemos que avanzar en Mercosur, dentro de Mercosur, con Brasil, en algo tan elemental como etiquetado frontal. ¿Qué rol ocupa y qué rol podría ocupar India hoy para la comercialización externa de Argentina? India es un mercado gigante, que va a ser la primera población mundial, y tiene infinitas necesidades. Tenemos muchas cuestiones en común. Avanzar en un acuerdo de libre comercio hoy con India no va a ser tan fácil, pero sí podría ser, e inclusive lo hemos charlado con la representación de la Embajada de la India, cuando me tocó estar como parte del B20 en India. Hay posibilidad de avanzar en términos de mejorar nuestras preferencias arancelarias. Más allá de cualquier consideración política, ¿es posible hoy avanzar en acuerdos comerciales con China o con India sin la participación del Estado? Yo diría que con países de semejante importancia internacional en términos de comercio internacional, no es conveniente ir individualmente como Argentina. Me parece que ahí la potencia de Mercosur es fundamental. Eso creo que no tenemos ninguna duda. Ahora hay que potenciar esa actividad, esa asociatividad, por medio de generar credibilidad dentro del sistema, y como decimos, con una agenda importante alrededor. ¡Suscríbete al canal!